El Comité de Empresa y la Junta de Personal del Ayuntamiento de Azuqueca de Henares han denunciado la decisión del consistorio campiñero de retirar el expediente de regulación de empleo temporal propuesto en principio para las cuatro trabajadoras responsables hasta ahora de las ludotecas municipales. Esta decisión supone de hecho su despido a partir del 27 de abril y el cierre de este servicio. Los trabajadores municipales muestran su desacuerdo en una nota de prensa y piden como solución reubicar a estas trabajadoras en puestos de la plantilla que dicen están vacantes. Por su parte, el equipo de gobierno del PSOE ha contestado en otro comunicado que la única responsable de la situación es la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que el pasado mes de diciembre eliminó las subvenciones y convenios con los que se pagaban los sueldos a los trabajadores de estos servicios sociales. El teniente de Alcaldía Zudense, José Luis Blanco, explica que el Ayuntamiento planteó este ere temporal ante la promesa del gobierno regional de publicar nuevas órdenes de subvenciones en el primer trimestre del año un hecho que no se ha producido. Blanco lamenta esta situación así como la falta de acuerdo con los trabajadores.